Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Caminando por la playa me encontré a una morena Con su cuerpo de palmera, meñaba bien sus caderas Yo le dije que mi negra te invito a bailar la cumbia Para que todos admiren como mueve su cintura Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven a bailar, ven a gozar Ven a bailar la cumbia Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Que bonita su carita, su mirada me enloquece Con su boca rosadita, con mi cuerpo se estremece Y que será lo que yo siento cuando yo la veo bailar Con su rico pulimiento y su hermoso caminar Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Que bonita su carita, su mirada me enloquece Con su boca rosadita, con mi cuerpo se estremece Y que será lo que yo siento cuando yo la veo bailar Con su rico pulimiento y su hermoso caminar Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar ¿Están cansaditos o qué? Ya se cansaron